Ese humo es un nuevo corte que se está haciendo en la de Lepiane, esto está sucediendo en estos momentos, estaba completamente liberada la trazada, como verás algunos vehículos ya se han quedado en el medio del corte, esto es el barrio Sildáñez, se están cortando lo que es la trazada de la autopista de Lepiane, camino hacia la ciudad de Buenos Aires, el barrio Sildáñez, lo recordarán, es donde vivía la chica M, la chica que había desaparecido, que luego apareció felizmente con un muchacho en la localidad de Luján, bueno, es ese mismo barrio que estaba sufriendo también los cortes de luz, y luego de que había llegado a un acuerdo con todos los barrios que están aquí en Lugano, donde se produjo el incidente de hoy por la mañana, bueno, habían accedido a liberar la trazada con la promesa de Sur de devolver el servicio a cerca de las 8.30, 9 de la noche, pero aparentemente Sildáñez no ha quedado satisfecho con los motivos del levantamiento del corte y han decidido cortar nuevamente, estamos a unos 500, 600 metros quizás, de lo que es el ingreso a ese barrio, es uno de los barrios más carenciados, si no el más carenciado que tiene toda la zona de Lugano, también cerca de la zona de Soldati, así que mira, Diego, vamos a mostrar para el otro lado, vamos a girar hacia la izquierda ahora cuando volvamos de la imagen en profundidad, y vas a ver cómo los vehículos que estaban completamente autorizados para circular por la trazada han quedado trabados, mira Diego, han quedado completamente trabados, mira, se ha volvido a cortar la de Lepiane, mira, ahí han quedado parados, han cruzado dos motos de la policía, se han ido todos los efectivos de aquí, porque hay un nuevo corte delante nuestro, Eduardo, no se ha solucionado nada, esto sigue igual que hace un rato, nosotros habíamos tenido la información de que Desur prometía la liberación, o mejor dicho, devolver el servicio a los vecinos, los vecinos en una muestra de buena voluntad decidieron levantar el corte, pero no así los de Sildáñez, ahí los ves, los autos trabados en el ingreso al barrio Sildáñez, esto es apenas a los pocos metros vos tenés la subida, también a lo que vendría a ser la conexión con la 25 de Mayo, la Perito Moreno, ingresar ya a la parte de Parca Avellaneda, Flores, Floresta, etcétera, y ahora no se puede seguir, esos autos que están ahí van a tener que volver en marcha atrás, y detrás nuestro, te lo mostraba recién, camiones que están teniendo que hacer marcha atrás, a ver, le pido a Diego, le está con el zoom muy alejado, hay camiones que están haciendo marcha atrás, ahí mismo en la autopista, lo ves, ¿no? Un camión con acoplado de color azul, de unos transportes de containers, que están haciendo marcha atrás, hay otro auto que está yendo a marcha atrás, o sea, están teniendo que volver sobre sus pasos, por así decirlo, bajar por la colectora para tratar de poder salir de la zona de Lepiane, o sea, la promesa de levantar el corte tan solo se cumplió por unos pocos minutos, habrá sido nada, durante el programa de Pablo Rossi, 40 minutos que estuvo liberada la autopista, comenzaban a correr los vehículos, y ahora la policía se va de esta zona y se va hacia el barrio Sildáñez, porque hay un nuevo corte de los manifestantes, repetimos, son varios días sin luz para toda la zona de Villa Lugano, y la promesa de que vuelva el servicio, parece que no le cayó bien a los vecinos y han decidido seguir cortando. Abrazo grande, vuelvo con vos cuando lo indiques, Nacho Damonte.